Señores, a recibir desde el Palacio de Justicia a Arismendi, la Antigua, en vivo, directamente. Gracias, Francis, por el comentario. Adelante, Arismendi. Adelante, buenos días. De la Corte Penal de este Distrito Judicial dará a conocer el fallo de recurso de habeas corpus con el que Marlene Martínez procura obtener su libertad tras haber cumplido la condena de dos años a la que fue sentenciada por el caso de la adolescente Emily Peguero. El tribunal dará a conocer este fallo a las 11 de la mañana de este miércoles, de acuerdo a lo establecido a la audiencia del pasado viernes. Recordarles que Marlene Martínez fue sentenciada a cinco años de prisión en noviembre del año 2018 y posteriormente la Corte de Apelación redujo de cinco a dos años de prisión a la imputada por el ocultamiento del cadáver de la adolescente Emily Peguero, cuya muerte se condenó a su hijo Marlon Martínez a 30 años de prisión. En este Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís, ya a esta hora del día, un alto contingente policial se ha dado cita para custodiar este Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís debido a la gran expectativa que reina sobre este recurso de habeas corpus con el que Marlene Martínez puede obtener su libertad en el día de hoy. Hay que destacar que de acuerdo a las medidas generadas por el COVID-19, se ha puesto difícil el acceso a este Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís, donde repetimos en estos precisos momentos, reina una calma total y se espera que ya a las 11 de la mañana este tribunal dé a conocer este fallo del caso de Marlene Martínez. Nosotros estaremos a la expectativa de todo lo que pueda pasar en este Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís con el objetivo de mantenerlo bien informado. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio.